muy pero muy buenos días amigos y amigas de nuestro canal mario cardona más familias dios me les bendiga un abrazo gigante que tengamos un excelente día hoy martes 13 de octubre del 2020 como siempre pues compartiéndoles y entregándoles la mejor información desde nuestro canal mario cardona más familias bueno y revisando como siempre todo lo que tiene que ver con nuestro programa familias en acción y atendiendo a las diferentes preguntas o los interrogantes que tienen cada uno de ustedes pues yo sé que hay mucha inquietud y para esta época pues empezamos a preguntarnos cuándo es realmente que nos van a cancelar los incentivos de familias en acción qué es lo que ha venido pasando con todo esto con de pronto las inquietudes las inconformidades que ustedes han manifestado en los comentarios que si es mensual que si es bimestral que qué es lo que ha pasado con todo esto y pues encuentro varias preguntas como estas que nos hace por ejemplo que hay dios pino nos dice don mario cuándo es el próximo pago también tenemos a yoleima piamba que nos dice buenos días don mario desde popayán cuando empiezan a pagar por david plata gracias y acá pues tenemos flor maría areisa uribe nos dice cuándo pagan de nuevo familias en acción gracias por la respuesta caterin gonzález dice buen día don mario gracias por toda la información que dios lo bendiga y claudia patricia mora nos dice don mario buenas tardes cuando vuelven a pagar gracias esto entre la infinidad de preguntas que ustedes realizan diariamente y pues acá yo muy juiciosamente empiezo a buscar información en las redes y me voy a remitir aquí a la página oficial nuevamente de prosperidad social esta es la página oficial donde está toda la información y aquí tenemos esta noticia donde pues aquí aparece la doctora susana y estaban hablando acerca de bueno enfrentamos la emergencia y proyectamos retomar el ritmo de la reducción de pobreza directora prosperidad social y aquí pues encontramos algo súper importante vamos a mirar solamente el texto del párrafo donde nos está hablando acerca de eso dice aquí hablando sobre jóvenes en acción familias en acción dice estos dos programas son fundamentales en la estrategia de atención a la emergencia ejecutada por el gobierno nacional desde marzo en cuatro giros ordinarios y extraordinarios han apoyado a más de 2.6 millones de hogares de familias en acción cuatro giros también han recibido más de 300 mil participantes de jóvenes en acción esto hasta el primero de octubre y ojo lo que dice acá súper importante que lo voy a agrandar dice desde aquí desde ese punto dice el próximo 31 de octubre comenzará a entregarse el quinto giro que ese quinto giro que es el que estamos esperando el quinto giro el 31 de octubre comenzará a entregarse pues esto lo estamos acá lógicamente leyendo directamente la página de prosperidad social no es ningún invento creo que como usted lo ha manifestado siempre trato de buscar la información directamente de las páginas oficiales y pues acá no es la excepción entonces aquí lo está diciendo en este comunicado el próximo 31 de octubre comenzará a entregarse el quinto giro a ver qué me puedo estar imaginando yo acerca de esto pues que desde el 31 de octubre hacia adelante pues se va a empezar a cancelar de manera de manera escalonada o gradual como se ha venido haciendo yo pienso opino que no se va a realizar la entrega de un solo de una de una sola vez sino pues se va a realizar como se ha venido haciendo de manera escalonada pero pues ya dan una fecha inicial que es a partir del día 31 de octubre vamos a estar muy pendientes de todos modos ustedes saben que apenas yo tenga el correo oficial pues les estaré avisando para que nos programemos y así mismo tratar de conseguir el cronograma a nivel nacional de esta cancelación pues esa era la información que quería entregarles a esta hora del día no olviden pues acá suscribirse a nuestro canal mario cardona más familias donde tratamos de entregar siempre pues muy buena información información confiable y pues también invitándolos como siempre que nos siguen ahí en nuestra cuenta de twitter recuerden que también estamos en twitter ya completamos 10 mil seguidores y es importante que también hagan que nos acompañen en mario cardona más familias en instagram perdón en instagram en twitter también estamos y en facebook también estamos como mario cardona más familias pues mi gran familia me alegro mucho saludarlos en esta hora del día que tengan un excelente resto de día y si yo lo permite pues estamos viendo en próximos vídeos dios me lo bendiga un abrazo gigante cuídense mucho